En Guayaquil un hombre fue detenido acusado de ahorcar a su conviviente de 25 años hasta matarla. Según los familiares de la víctima, el sujeto maltrataba constantemente a la joven madre y a sus tres hijos. Henry Dueñas con este nuevo caso de femicidio. La familia dice que la chica sufría del corazón. El pasado 7 de septiembre, una llamada de auxilio en el suroeste de Guayaquil llevó a la policía a una escena que se ha vuelto recurrente. Ese día, los agentes levantaron el cuerpo de una joven de 25 años, María Mercedes Ortiz Cajamarca. En ese momento, su esposo de 45 años aseguró que la mujer había muerto después de que ambos estaban libando. Una versión que no terminó de convencer a los familiares de la víctima, quienes exigieron una investigación más exhaustiva. Y ayer supuestamente me llama, tengo una llamada como a las 11 de la noche, que supuestamente dice que mi hija había fallecido de muerte natural, de un infarto. Que supuestamente ellos habían dicho, ella había dicho a los familiares que ella sufría del corazón. Eso sufrieron manifestar a los familiares. Al principio no se hablaba de suicidio, se hablaba de una muerte posiblemente natural. Tiempo del señor médico legista, en el cual se nos alertaba de que ese cuerpo presentaba las características propias de una muerte por asfixia, por estrangulamiento. Las indagaciones de la DINACED también determinan que la pareja tenía serios problemas de violencia intrafamiliar. Hemos conocido un historial de agresiones por parte de esta persona en lo que es el transcurso del tiempo. La pareja tenía tres hijos que ahora han quedado al cuidado de sus familiares, quienes aseguran que los menores también sufrían maltrato por parte de su padre. La señora ya había llevado a ella a darle posada a los niños y a ellos, porque los niños andaban todos y molesteados de los golpes que le daba ese hombre. Con todos los indicios y contradicciones del sujeto, este fue detenido y ahora enfrenta una acusación por femicidio, con una condena que podría llegar a los 34 años y 8 meses de prisión.